Usuarios del transporte público reportan inseguridad al momento de transbordar a otra ruta o a la parada en Avenida González Gallo, ya que por el flujo vehicular las rutas de transporte no llegan a la parada, sino a las letras gigantes de Tlaquepaque a 120 metros. No se paran donde debe de ser, algunos transportitas sí son más conscientes que otros, pero la mayoría, digamos, el 60% no lo hace. Sí nos ha tocado que a veces por cruzar o porque nos bajan antes o porque no se orillan, ahora sí que a la banqueta pasa una moto o a veces hasta un vehículo que quiere pasar rápido y sí, hemos estado a punto de que nos atropellen. Pues ya ves que hacen lo que ellos quieren, los bajan a uno donde quieren y pues la verdad. Por lo cual es un llamado a las autoridades viales para que realicen una estrategia que promueva la seguridad de las y los ciudadanos. Claro, aquí hace falta mucho, aquí un policía vial, precisamente ahí en el crucero ese o aquí, pues hace falta mucho policía vial o policía municipal, porque como tú ves, no tenemos seguridad aquí. En este punto se encuentran cerca las avenidas como Niños Héroes, Dr. Roberto R. Mitchell y Lázaro Cárdenas. De acuerdo con la Secretaría de Transporte Jalisco, solamente en 2023 se registraron 146 accidentes, 320 heridos y 26 muertes donde participaron unidades del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara. Informo Paranoti 13, Keren Santillán.